PONETE MODO TROPICAL 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 EN EL PAÍS Y TAMBIÉN INTERNACIONALMENTE ES LO QUE NOS MOTIVA TAMBIÉN A PODER PONER EL PROYECTO AL HOMBRO ¿NO? Así que viene con todo Mariela Mariela Ollo Especable Bueno Mariela Para cerrar ¿Qué esperás de este videoclip? Primero que nada Porque ya se acerca el mundial Sabemos que Estamos todos Remanizca con eso Con el tema mundial Bueno Es un jugador Que amenaza con lesionarse La verdad Bueno pero seguimos ahí Pidiéndole a Dios Que por favor No pase nada Pero contame ¿Qué expectativa tenés con este video? ¿Qué pensás que va a ser? La expectativa que tengo Es que mirá Que a todo el mundo le guste En realidad Que a toda la gente se prenda Tengo esperanza De que la gente Le va a gustar De que los voy a escuchar Cantándola el tema Así que esa es la esperanza Que tengo Este Va a pegar Yo para mí que sí Porque está muy bueno No se van a arrepentir de eso Así que falta muy poquito Igualmente para que salga Este Así que está Súper feliz Impecable Y le mando un saludo Por supuesto a la gente De Flores Y un saludo muy especial Para toda la gente De Flores Bueno, está desde Cardona También Yo soy nacida allí Un beso para todos Impecable Y por supuesto Un gran saludo Para la gente de De Seis Que nos Que está acá Haciendo la gente Con todo La verdad Muy hospitalarios Muy profesionales Y le mandamos un gran abrazo Desde acá Desde MTU Y Cris Y su cámara tropical Así que bueno Hasta la próxima compañeros Pablo no sé si quiere decir Alguna cosa más Seguir a Mariela en sus redes sociales También Mariela Bonjour En Instagram y en Facebook También en Youtube Y aprovecho también Aquellos que quieran enterarse Un poquito más De lo que es creativa Agencia creativa en Instagram Y en Facebook también Una productora audiovisual Con un servicio integral En lo que es redes sociales Fotografía, video Y también lo que es producción musical Así que bueno Gracias Clip por este espacio Felices de poder estar con ustedes Impecable Seguimos en piso compañeros Compañeros